Yo comentarles pues que en la ciudad tienen agua todos los días, ahorita el tema importante, que no es menos importante que se esté tirando allá, el tema importante es en el salto que no tenemos agua, se están enfocando todas las baterías hacia el salto porque no tenemos agua, que fuera hiciera un poco conciencia la gente de ahí, del poblado de la ciudad, en el sentido de nos apoyar a ellos mismos en esperar, porque ellos tienen agua todos los días, y de que les hemos estado dando atención, les hemos estado dando, debido a que nosotros tenemos personal trabajando allá de Sidiapas, que ellos son los encargados de reportarnos y distribuir el agua, de cobrar también los recibos del agua, entonces nosotros acudimos hace alrededor de unos 4 o 5 meses, hicimos por ahí unos compromisos de los cuales era llevarles un tinaco de 10 mil litros porque la pila estaba descompuesta, pasarla al tinaco, y si lo hicimos, darles una manguera también para que llegara más agua, también lo hicimos, tratamos de rehabilitar la pila como habíamos quedado con ellos, pero la rehabilitamos, pero la verdad es que ya ellos ocupan una pila nueva, eso es una gran verdad, le estamos haciendo todo lo posible porque se solucione que ya no tengan, que no echen el agua a esa pila, porque no la retiene, y si es una molestia para la gente que vive a la parte de abajo de esa pila, entonces ahorita que, si hemos estado atendiendo los que nos esperaran a tener un personal disponible para ir a hacer la gestoría sobre la pila, que es la parte del piso. Comentan que tienen dos años con este desperdicio de agua. Debe ser porque nosotros tenemos un año pasadito aquí en la administración y a lo que vimos en esa pila si la tienen algo dañada, bueno ya está obsoleta, ya está descompuesta, tiene mucho tiempo, y debe de ser cierto que tienen ya más de dos años. La situación es que ahorita afortunadamente en la ciudad tienen agua todos los días, la mayor parte de la gente, entonces pues ese es el sentido que nosotros cambiamos a donde no tenemos ahorita agua, que es aquí al salto estamos enfocados, pero no es menos importante la ciudad como para que no lo atendamos, que no se desperdicie esa agua.